Hola chicos, hola, chicos, hola, desea, estamos aquí en Bus Simulator 16, capítulo número 2, venga, vamos a continuar, me he hecho un viajecillo más del tutorial, y bueno, hemos llegado aquí, que imagino que será el de pintura y demás, así que vamos a seleccionar, comprar, personalizar y vende autobuses, personalizar, vamos a ver, sí, porque el azul no me gusta, tío, si lo pinto en plan Mitrasa, como en Vigo, de color verde, pues mira, no queda mal, vale, pues verde, hostia, 2500, tío, mima, vale, amplía la ruta, añadiendo, a ver, vamos para aquí, ah, vale, hay que añadir más puntos, ¿no? No, no, editar aquí, vale, pues añadimos esta, guardar, ¿quieres recorrer la ruta guardada? Tienes que recorrer esta ruta antes de que otro conductor la haga, llegan ingresos con ello, ¿quieres recorrerla ahora? Sí, claro que sí, inicio rápido, ¿no? Conducir, venga, vamos allá, a ver qué tal lo hacemos, desvíos, no hay alguna estabilidad en la ciudad, hay muchas calles cortadas, tendrás que ser una ruta alternativa con paradas provisionales, ¿qué me estás contando, tío? Ahí está mi Mitrasa, sí, señor, venga, abrimos, abrimos fuerte, silla, aquí en mi autobús verde, a ver, en teoría no se puede hablar con el conductor, no se puede fumar, y demás, pues venga, vamos a encender, vamos a encender las luces, las demás, freno de mano fuera, y en teoría ya podremos irnos, así que venga, vámonos, cuidado con este, no me gusta este GPS, ¿eh? Ya he tenido malas experiencias con él, venga, vamos, a mí eso de los desvíos no me ha gustado, hostia que me sube la acera, no me ha gustado mucho, ¿eh? Venga, pues aquí empieza la aventura, venga, vamos a parar, quieto desea, venga, todos para dentro, quiero un tique, señorita, pues muy bien, pues vamos a darle un tique a la señorita, venga, aquí tiene su tique, me da diez, y son dos veinte, ¿no? Le tengo que volver siete ochenta, si no mal recuerdo, pues venga, siete, dos, cuatro, seis, siete, ochenta, ahí tiene, nada, hostia, aquí están las puertas cerradas, ¿qué hacen las puertas cerradas? Un estudiante, vale, dame un segundo, estudiante, un viaje, son cinco y tengo que, eh, uno cincuenta, uno cincuenta, pues tres, sesenta, aquí tiene, caballero, vale, ¿alguien más? ¿No? Pues venga, vámonos. Vaya, tronca, ya empezamos de enfermos, tío. Vale, me habéis dicho, eh, me habéis retado a que me levante del, del autobús en marcha, del asiento, pero no se puede. De hecho, mira, si le doy, me aparece eso, acción de freno de mano y tal, tengo que poner el freno de mano, o sea que no se puede. Así que lo siento mucho que me haya retado, que se joda, no se puede. Venga cómo hablan las, las pasajeras. Es bonito el autobús, eh. Venga, vámonos. Venga, que me quedan treinta y cuatro segundos, por favor. Treinta segundos, corre, desea, corre. Será hacia la izquierda, ¿verdad? Supongo. O hacia la derecha, a ver, porque no me fío de este GPS. Sí, es a la izquierda, sí. Tan rojo, tío, ¿por qué me pitas? Melón. Ya voy tarde, tres segundos, no puede ser, corre, desea. Y todo por los cambios, tío. Mira, aquí ya estoy. Mira, ya me voy a poner en esta posición, por si a nadie quiere billetes, ¿no? Bueno, sí, ya empezamos. Pues un viaje normal. Venga, aquí tiene, me das cinco. Tengo que darte, eh, uno ochenta, ¿no? Uno ochenta, venga, ahí tienes. Tío, uno ochenta. Le he dado tres sesenta, tío, me cago en la puta. Un pensionista. Pensionista. Ahí tiene. ¿Alguien más? Bueno, pues parece que no, venga. Vamos a cerrar. Le he dado cambio de más, tío, le he dado el doble, macho. Lo que pasa es que yo no sé por qué no lo coja al principio. Visteis que le di uno ochenta. Hace calor. Sí, 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 sí. Yo estoy enciendo el aire acondicionado. El problema es que no es donde está, tío. A lo mejor no tiene. ¿No? Eh. Voy, 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 voy. Ay, no, es que es tan rojo, tan rojo. Ya está, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Ahora os pongo el aire. Un segundo, que no puedo estar a todo, macho. Perdón. Bajar temperatura. Aquí. Vale, ahí tienes. Ya no os quejaréis, ¿no? Qué jicas son, macho. Así como voy, así como voy. No. Tío, si me ponía a la izquierda, tío. Voy a ver si puedo hacer una gambada aquí. Ya empezamos con las gambadas de S.A. Tío, lo siento, pero... Pero... Ya empezamos, tío. Hostia, que me llevo la... Hostia, me acabo de tirar la farola, tío. Pero a ver, el... Viste, es que el GPS tenía la raya a la derecha, macho. No me jodas. En fin, a ver, venga. Hostia, que me he pasado. Un poco tarde, me pone. Ya lo sé, ya lo sé. Venga, me voy a ir preparando ya. Por si las moscas. ¿Ves? Vale, estudiante. Aquí tiene. Me pagas con 10. Y es 1.40. Tengo que darte... 7.60. Pues 2, 4, 6, 7, 60. Y no te doy más. Son 7.60, ¿no? ¿Te doy 10 céntimos de más? 7.70. A ver, tía, ¿qué pasa? Ah, no, no. Espera, espera. Vale, le doy 10 céntimos de más. Joder. No sé matemáticas, macho. Venga, vámonos. Para el ocio que algo bloquea la puerta. No me jodas, ¿qué puerta? Hostia, está un pasajero ahí. A ver, tío. Por Dios. A ver. Señor, ¿quieres salir de ahí, por favor? Yo no me había fijado. Tu puta madre no se había fijado, mamón. No voy a llegar tarde por culpa de este hijoputa, tío. Ves, ya llego tarde, macho. Será mamón. Y luego me quejaba de que Neurotrack laía era imbécil, tío. Tío, pues estos... Estos no se quedan atrás. Y aparte, dando yo los cambios que doy... Joder. Así vale la quiebra a mi... La empresa, tío. Mira que es aquí. Rápido. Que llego 30 segundos tarde. Tarde. Vale, ahí, pi. Un poco tarde. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Ay, en fin. Vale, este no quiere tique. ¿Qué? ¿Solo sube uno? Ah, no. Mira, dejadme ir así mejor. Vale, pues ya está. Venga, vámonos. Vale, otra farola a menos en el ayuntamiento. Vale, la última parada. Venga. Venga, ese a... Corre, corre. Yo voy a acceso a velocidad. Da igual. Tío, llego tarde unos segundos, macho. Cinco... Queja de velocidad. Bueno. Hostia, pues entonces... Iros preparando, que deseas, así. Venga, a bajarse. Hijos de puta. Vale, pues venga, vámonos para casa. Le podemos dar a intro e irnos ya directamente. Pero no, vamos a ir condicionando nosotros. Total, no nos van a dar ni más puntos ni menos, pero... Al menos... Lo hacemos nosotros. Que no, que no punso intro, coño. Que voy yo mismo. Joder, pesado. Mira, aquí, por ejemplo, ¿veis que me la pone? A la derecha. Aunque tengo que ir a la izquierda. Es que ya me da miedo girar, tío. Sí, voy bien. Vale, y ahora aquí a la izquierda. GPS es un poquito mierdilla, ya lo digo. O sea, no entiendo por qué se tiene que mover el mapa, macho. Debería quedarse fijo, ¿no? Como en todos los GPS. Que para eso es. En fin. Venga, vámonos. Se me va a frustrar un poquito. Pues está, está bonito mi... Mi autobús, ¿eh? Me hubiese pintado de amarillo, que me hubiese gustado más. Pero bueno, por emular un poquito... La ciudad en la que vivo. Pues es lo que hay. Pero un autobús amarillo mola. ¿Por qué rojo? A ver, ya los hay en muchos lados. Oye, tengo unos problemas con las señales. Lo bueno es que esto no me lo descuentan después, ¿no? Pues ya he tenido varias quejas, tío. El calor. Unas hostias que he metido por ahí. Llevo tarde. Si hiciesen el GPS como lo tenían que haber hecho... No pasaban estos problemas. Pero bueno. Mira, ¿veis? Está a la derecha, ¿eh? Ay, porque me subí al bordillo. También se quejaba una, tío. Yo no tengo la culpa de que hagan las cosas tan estrechitas, macho. Bueno, ahora espérame el que viene detrás. Bueno, qué exagerado, tío. Un bordillo así y parece que vas a romper el autobús. Vale, pues venga, ya hemos llegado. Venga, paramos. Freno. Freno de estacionamiento. Va a poder ser. Vamos a apagar las luces. Ahí. Y por último... Abrimos las puertas. Listo, que listo. Hemos llegado. Bueno, mira. No ha conseguido todas las estrellas. Y ha quedado de último, tío. A ver. Entre mis amigos. Rebreando apóstata. Ah, bueno. Esto es la pasta que tienen, tío. También llevan jugando un montón. Thunder, Cobraseca, Canoets, Chamfli, Manoline y yo. Pues sí, tengo poca pasta, tío. A ver cuánto me han quitado. Ah, bueno. Mira, me he llevado estrellas, tío. Tengo buena reputación. A ver qué hemos desbloqueado. Ah, música y todo, tío. Ah, nuevo anuncio. A ver qué podemos hacer. Personalizar. Adhesivos. ¿Y por qué voy a poner este? Vamos aquí a una florecita. ¿Qué me estás contando? Yo quiero florecitas en mi autobús, eh. Coloca el adhesivo. No, no me jodas. Ah, tío, a verga, que no quiero florecitas. No me jodas. Y si le pongo... La huella, por ejemplo, esta. Que mola. ¿Dónde la podemos poner? ¿Aquí atrás? Por ejemplo. ¿Qué? No puedo... No. Pues no me gusta cómo queda aquí, eh. Aparte es muy grande, macho. A mí que me encantan los perros. Mira, la puedo poner aquí. Mira dónde está. Vamos a ponerla aquí. Queda bastante feo, la verdad. Pero bueno, oye, no queda tan mal. Hostia de puta madre, ya tengo un autobús nuevo, tío. Ah, mira, aquí está... Amigo. Vale. 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 Bueno chicos, pues resulta que tendremos que hacer otra ruta O ampliarla Entonces eso ya lo haremos en el siguiente episodio Pues nada, espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente Venga, chao chao Gracias por ver el video